En definitiva, estás definitivo Y es que nuestro adiós no tiene nombre y apellido Fue lindo mientras fue, pero ya no se vive Porque de poder Seguro que se puede En definitiva, y definitivamente Voy a extrañar tus besos de esa forma diferente Y hacerme el amor de tu figura santa Porque es lo que me hacías tú Ay, aún le falta Y si todavía no juegue Porque nosotros no encuentro respuesta Y así mirar Que llegamos tarde Caray, como me cuesta Y si todo tiene un final Porque este tiene que ser tan duro Llegué y meto las reglas Y nos conocer Las cambiarían Te lo aseguro El río del adiós Lo prefiero así Necesito la abierta con Dios Aún no lo ves por ello Y si todo tiene un juegue Porque en los sueños No encuentro respuestas No encuentro respuestas No encuentro respuestas No encuentro respuestas Y así mirar Te llevamos tarde Caray, como me cuesta Y si todo tiene un final Y si todo tiene un final Porque este tiene que ser tan duro De quien meto las reglas Y si nos conocieras Las cambiaría Y te lo aseguro El ruido del adiós Te lanzaba mi palabra Tienes algo que yo No voy a pegar tu palabra Gracias por ver el video.